Mi nombre es Juan Bayas y soy sobreviviente de abusos clíricos. ¿Y qué te trajo en esta ocasión a Roma? Mira, yo vine con el grupo ECA, venimos a una asamblea y ahorita estamos afuera de una rueda de prensa que se habló aquí en el Vaticano sobre celo de tolerancia. Mi tema es que queremos involucrarnos más con el tema de celo de tolerancia porque en mi país no se está dando ese tema. No nos brindan ayuda, nos prometen información que simplemente queda de boca, pero no existe documentos o ayuda específica para poder ayudarnos a nosotros. Se va a realizar la reunión del Papa Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para tratar el tema de los abusos sexuales a niñas y niños. ¿Qué esperas tú como sobreviviente que está ingresando a ECA de esa reunión? Bueno, primero, que se preste toda la información necesaria para llevar a la estalacra social realmente a la cárcel porque sigue estando en Guayaquil, se sigue reuniendo con jóvenes y es como que si no pasará nada. Segundo, que todas estas personas que fueron cómplices, arzobispos de Guayaquil, arzobispos de Cuenca, los demás arzobispos que han estado encubriendo, también sean retirados del tema clerical de sus funciones y que si sea lo imposible, por encubridores también se los meta preso, porque tanto delinquen como el que hace, como el que dejaron hacer y tiene una metodología de encubrimiento. Al caso de Cuenca, que es Palacios, Jorge Palacios, el arzobispo que era Cabrera, que ahora es arzobispo de Guayaquil, le supo decir que no denunciara, que Dios iba a ayudarlo. Pero miren lo que pasó, otra persona más del caso de Cuenca, que era Manuel, falleció, falleció por la presión que tenía, falleció por la conducta adictiva que tuvo, provocada por la violación que les provocaron. Entonces, ¿cómo es posible si Cabrera fue arzobispo de Cuenca y después de Guayaquil y no se hizo nada y no se sigue haciendo nada con respecto a ellos? ¿Cómo es que estas personas siguen laburando, rodando por la sociedad como personas buenas cuando realmente son conformadores de crímenes? Entonces, hace rato comentaste que de 10 denunciantes solo quedas tú y que las víctimas, ¿qué cantidad de víctimas se presume? Mira, es verdad, de 10 personas solo yo estoy denunciando, los demás han quedado en blanco. Y según por el secretario, el ex secretario de Luis Fernando Entriago, este perpetrador, él descubrió documentos de nosotros con análisis psicológicos y he escrito explícitamente qué hacían las dinámicas, más de 100 personas en Guayaquil. Me han escrito personas que pasaron a Busou en el 2002, mucho antes que yo, y hay personas que pasaron por el 97. Hay hasta personas que me han llevado a escribir que cuando Luis Fernando era Boy Scout, él tenía también esas tendencias. Por último, ¿qué mensaje le mandarías tú y tú también, Sara Oviedo? ¿Qué mensaje le mandarían a los ecuatorianos creyentes que puedan seguir pensando que estas son cosas contra la Iglesia? Realmente no es algo contra la Iglesia, es contra las personas que abusan de su poder, que por favor le crean a sus hijos y que ayuden a investigarlos, que los ayuden sanándolos también porque es un tema de familia. Hay que defender a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, de todas estas personas que utilizan ese poder divino para poder violentarnos. Sara. Bueno, en Ecuador hay una coyuntura súper importante y positiva en contra del abuso sexual. Y entonces sí quiero hacer un llamado a la población que no nos desanimemos, que sigamos adelante, que se está logrando cambiar leyes, se está logrando crear servicios, se está logrando varias cosas, todavía estamos comenzando y no podemos parar en este momento, porque necesitamos erradicar el abuso sexual en las familias, en el sistema educativo y, por supuesto, en la Iglesia. Gracias. No, de nada.